Mi amiga, ¿qué piensa usted esta casa aquí? Mierda y fuera. Yo veo que se ve muy limpio. Pero es mucho más que limpiar. Es una de una clase. ¿Cómo es eso? ¡Hable! Primero, usted está buscando en una de Escazú mejores casas. Escazú es muy calmado y no tiene un gran cita, pero es muy moderno. También Escazú tiene muchas tiendas, restaurantes y gimnasios. Mi restaurante favorito es el restaurante Pescatore. Es excelente. ¿Qué es un restaurante? Ahora, ¿qué piensa usted de esta hermosa casa? ¡Hable! Ahora veo que es mi casa, obviamente, preciosa. El césped y el frente es muy orientado y limpio. ¿Comprarías esta casa? Ya, sí, compré yo esta casa. Pero hay más de casas que necesitas ver. Venga conmigo. Esta una casa es más de un cubo de basura. No hay cocina para cocinar, no hay un baño para usar, no hay camas para dormir por la noche. Yo cocine mucho y un gran cocinar es más necesario. Escazú tiene sus defectos como otros lugares, pero Escazú tiene una rica historia de la arquitectura. Por ejemplo, San Rafael. Oh, yo soy San Rafael. San Rafael de Escazú es adorno y tiene muchos vendedores extravagantes. ¿Estarías interesado en esta casa? Esta casa puede ser hecha de nueva similar, un casa de San Rafael. ¡Bien, compañía! Los dos, ¿qué es el precio? Yo sabría ofrecio en el futuro. Los dos, ¿qué es el precio? ¿Qué es el precio? El precio no se sabe. ¿Qué es el precio? Yo sabría de lo compilation. ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio? Me gusta, Isla. ¡Es題! ¡S� cellecha! ¡Suscríbete al canal!